Amigos de YouTube, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que venga a ver este video y bueno, en este video vengo a traerles directamente esta plataforma de videos que se llama Odyssey, que bueno, antes se llamaba Library y pues bueno, ha cambiado a Odyssey. ¿Por qué les traigo este video? Pues bueno, básicamente les voy a mostrar cómo hemos nosotros prácticamente hecho en esta plataforma pues una buena cantidad de criptomonedas, sí, la criptomoneda de la plataforma el LBRI o el Library, que bueno, nosotros hemos acumulado una buena cantidad de Library por aquí que prácticamente pues son alrededor de 250, 230 dólares lo que tenemos en Library en esta plataforma ¿Y cómo hemos conseguido estos Library? Pues bueno, esta plataforma de videos para todos los creadores que hacemos videos por aquí, pero no nada más para nosotros sino también para la gente, para la audiencia que ve nuestros videos pues nos da recompensas en Library por el simple y sencillo hecho de venir todos los días a ver mínimo pues un video y bueno, tenemos la oportunidad de recibir esta criptomoneda vean, les voy a enseñar por aquí cuánto tenemos en Library le voy a dar clic aquí, tenemos 2,296.6642.6180 Library 1,214 lo tenemos para de lo que hemos reclamado en las recompensas y 1,082 Library es lo que nos han producido pues bueno, los videos que tenemos acá en nuestro canal de Odyssey ok, esto nos da un total pues bueno, de 2,296 Library que miren, si venimos para acá al CoinGetCo aquí podemos encontrar el Library, el LBRI el Library Credit y venimos por acá, copiamos esta cantidad que está por acá vamos a copiarla bien colocamos por aquí esta cantidad, le damos clic clic y vean, tenemos el equivalente ahorita a 237 casi 240 dólares que hemos generado en esta plataforma totalmente, totalmente gratis en esta plataforma de videos para la gente que tiene canal en YouTube puede usted sincronizar su canal de YouTube con Library y obtener ganancias, ingresos extras por subir sus videos cuando usted sube sus videos a YouTube automáticamente pues se le suben los mismos videos a esta plataforma de Odyssey no hay necesidad de hacer ningún paso adicional prácticamente como usted tiene ligado el canal de YouTube con Odyssey pues bueno, va usted a subir los mismos videos que yo tengo en el canal miren, vamos a ir aquí donde dice Channels aquí hay algo interesante antes de ir a ver los videos que tengo en el canal aquí dice que por cada vista de ustedes en este canal de Odyssey me van a dar 0.33 Library y aquí voy a sacar la calculadora algo bien interesante vamos a ver para que vean la comparación de lo que paga YouTube a lo que podemos ganar nosotros por acá en Odyssey miren, vamos a ir al panel de control de YouTube y como pueden ver aquí muchas gracias a los más de 5 mil suscriptores que tenemos en el canal y estos son datos del canal de los últimos 28 días esta semana no pude hacer videos entonces ha bajado la cantidad de visualizaciones que hemos tenido en esta semana pero aquí prácticamente nos dice que en 28 días, vean en 28 días hemos tenido 17,800 visualizaciones esto es un ingreso aproximado de 30 dólares por mes es lo que nos está pagando YouTube y vean, son 17,800 visualizaciones si nosotros nos vamos acá a Odyssey y ponemos 17,800 visualizaciones y lo multiplicamos esto por 0.33 si las mismas visualizaciones tuviésemos nosotros en Odyssey que en YouTube pues vean, nosotros nos pagarían en Library la cantidad de 5,874 Library eso es lo que nosotros tendríamos y vean, cuántos son 5,800 vamos a ponerlo por aquí pegamos la cantidad y serían 600 dólares si nosotros tuviéramos en Odyssey las mismas visualizaciones las mismas visualizaciones en YouTube 17,800 pues acá nos generan 30 dólares en ingresos y en Odyssey pues prácticamente pues serían alrededor de 600 dólares mensuales ya aguanta, ¿no? ya aguanta y bueno, hemos tenido días mejores hemos tenido meses mejores perdón, meses peores a esta cantidad de visualizaciones pero una realidad es de que bueno es un buen ingreso que tuviésemos nosotros el mismo alcance tanto en Odyssey como en YouTube y la verdad por acá pues estuviéramos ganando una muy buena cantidad estas son las plataformas esta plataforma de videos es las plataformas que nosotros tendríamos que pues promocionar la gente que nos gustan las criptomonedas la descentralización pues la verdad no sé por qué no hacemos este tipo de economía circular aquí todos ganamos por el simple hecho de hacer lo mismo que hacemos en YouTube y allá en YouTube usted no gana yo le invito a que venga me apoye se suscriba voy a dejar el enlace para que usted pueda venir a mi canal y suscribirse o así si usted tiene un canal de YouTube y se quiere registrar y verificar su cuenta pues bueno también les dejaré el enlace debajo en la descripción del video donde usted pues bueno puede venir a iniciar a ver videos en esta plataforma miren vamos a ir al área esta de recompensas y ahorita en el área de recompensas miren aquí tenemos una meta tenemos yo he visto 990 videos eso es lo que he visto por aquí yo he aportado casi mil vistas a otros creadores de contenido aquí de la plataforma Odyssey y bueno al día pues nos deja ver 10 videos por aquí voy a llegar a la meta de mil vistas en este en esta plataforma y me van a dar 10 library de recompensa pero bueno también está la recompensa de de followers de la gente que nos sigue aquí en library y miren tengo ustedes ya vieron hace ratito más de 200 seguidores pero verificados 156 para recibir estos 25 en library pues tendría que llegar a 500 seguidores y por acá pues vean aquí también hay una recompensa que nos dan a los creadores del contenido es una recompensa mensual faltan 19 días para cobrar estos 30 library de por aquí y esta es la recompensa por ver los videos diarios no es random esta recompensa de por aquí a veces nos dan nos pueden dar de 0.2 fracción de library como hasta 100 library por ver un video por ver un video usted puede en un momento determinado que le den a usted 100 library cuánto es en dólares puede ganar 10 dólares usted anda muy de suerte a mí no me ha ocurrido la verdad no me ha pasado eso ojalá algún día me sucediera pero si usted tiene la suerte de cobrar esta recompensa y al ver un video ver recibir la cantidad de 100 library pues bueno estaría muy de buenas serían 10 dolaritos directamente y pues nada miren vamos a hacer la muestra por aquí vamos a ver este video de por aquí vamos a darle clic por aquí al video de una de las personas que sigo en esta plataforma y así de fácil nos van a otorgar la recompensa aquí está miren hemos ganado 0.25 los cuales pues suman suman a este a estas metas que tenemos por aquí ahora me toca en este sentido ni te tienes que quedar a ver el video ni nada nada más con que le des clic tú te ganas la recompensa diaria miren voy a hacer los otros voy a ver los otros 10 videos perdón los otros 9 videos por aquí para llevarnos y reclamar esta recompensa de por aquí me hacen falta ver 9 videos más para llegar a las mil vistas mil vistas que yo he hecho con otras personas ¿no? y esto a otras personas les genera ingresos pero también me genera ingresos a mí bueno ya he visto los 9 videos que me restaban para llevarme esta recompensa ya se me ha agregado esta recompensa por aquí de hecho miren para acceder a reclamar estos 50 library pues tendré que ver otros 1500 videos y pues bueno 10 videos diarios es alcanzable es posible lograrlo yo diario vengo a esta plataforma mínimo a ver un video para llevarme la recompensa diaria como lo vimos hace ratito vean aquí está pues acreditada esta recompensa fueron los los 10 library que recibimos por ver mil videos en esta plataforma esto ayuda es economía colaborativa esto ayuda a otros creadores de contenido a otros compañeros miren yo prefiero venir a ver aquí los videos yo veo muchos videos de colega de gente que sube información que generalmente yo reviso y la verdad no me cuesta nada poderlos venir a ver aquí a odyssey ver estos videos por acá donde pues la mayoría de la gente pues podemos ganar de una forma total totalmente gratuita por ver videos te pagan y pues nada ya les enseñe lo que me pagan en youtube por alguna cantidad de vistas por ponganle 18 mil vistas mensuales pues alrededor de 30 dólares es lo que recibimos por acá y si estas mismas vistas las tuviéramos en library pues serían un poquito más de 600 dólares entonces les invito de verdad a que vengan se unan a mi canal que sigan a sus creadores de contenido en esta plataforma la mayoría de ellos están también por acá en odyssey y los puede seguir directamente y de una manera totalmente indirecta puede apoyar a todos los creadores de contenido acá tenemos muy poquitos followers déjeme usted si usted tiene canal en odyssey y no lo estoy siguiendo déjeme su canal déjeme en la parte de los comentarios para mi va a ser un gusto seguir a más personas colaborar con un follow para cada uno de ustedes y pues nada apoyémonos en este sentido yo aquí en este canal pues tengo los mismos miren los mismos vídeos que subimos en el canal de youtube pues los tenemos también aquí en la plataforma de odyssey entonces cuando ustedes vean la notificación de youtube pues vengan a odyssey a ver este vídeo déjenos por aquí algún comentario en los vídeos en el canal por aquí este vídeo que tenemos aquí miren nos ha producido 5.3 library que podemos reclamar en cualquier momento yo no los reclamo no pienso reclamarlos miren se puede reclamar todos estos library que tiene este vídeo de por aquí yo no los reclamo ¿por qué? porque esto ayuda a la exposición de mi canal pero bueno llegará un momento en que yo quiera retirar ya les enseñaré también al día de mañana cómo retirar estos library de esta plataforma el día de mañana decido retirarlos pues bueno a dónde los puedo enviar dónde los puedo intercambiar revisen aquí en CoinGetCo para que vean ustedes pues dónde ustedes pueden los mercados en los cuales pueden cambiar sus library sus LBC por Bitcoin aquí puede ver en Bit3 en CoinEx en Hoodbit bueno hay algunos exchange en los cuales usted puede ir hacer este tipo de intercambio con el LBC y pues nada aquí vamos a dejar este vídeo ojalá les haya sido de utilidad ojalá podamos contar con su follow con su suscripción a este canal de Odyssey que la verdad me quedo sorprendido lo que uno puede recibir por hacer lo mismo que estamos haciendo en YouTube cómo se puede maximizar las ganancias las cuales pues serían de gran ayuda de gran apoyo para todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a hacer este tipo de vídeos de información ayúdennos si usted nos puede ver en YouTube pues muchísimas gracias pero si también nos puede ver en Library en Library nada más con que venga y dé un clic no tiene que ver todo el vídeo véalo en YouTube en su totalidad y en Library pues entre directamente pues nada más a darle un clic para que pueda apoyarnos aquí como canal pero también usted si ve una oportunidad y gracias a que viene y va a ver estos vídeos pues a usted le van a dar alguna recompensa por ahí si se lleva a ganar 100 LBCs pues ya vieron lo que les pueden a ustedes participar con 100 LBCs en directo se ganarían la cantidad de 10 dolaritos que a mí nunca me ha ocurrido ¿no? lo más que he ganado por recompensa diaria de vista diaria creo que han sido alrededor de 20 LBCs que son muy buenos también pero bueno ahí está la propuesta sigan esta plataforma síganos a todos ustedes que si nos siguen acá en YouTube síganos también en Library y se los agradeceré infinitamente por mi parte es todo esta semana vamos a hacer algunos vídeos ponernos al día la semana pasada estuvimos algo ausentes porque tuvimos póker como ustedes no tienen una idea nos fue súper mal estuvieron en el Spring Facts en el póker un evento semanal muy duro muy pesado y a pesar de que ganamos algunos torneos interesantes de buena cantidad pues las tengo que decir salimos en pérdidas en el póker no todo es ganancias pero bueno ya les estaré platicando en próximos vídeos lo que estamos haciendo con todo lo que tenemos de información aquí en el canal vale por mi parte es todo nos vemos hasta un próximo vídeo va adiós un próximo vídeo Gracias.